En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos saben que nuestro Señor después de la resurrección quedó 40 días en la tierra y después va a subir al cielo. Pero antes de subir al cielo, da una orden muy importante a los apóstoles diciendo, vayan en todo el mundo y prediquen el Evangelio, es decir, su doctrina, su enseñanza del camino del cielo a todos los pueblos. Y todos los pueblos están llamados a aprovechar de la salvación que su Dios y Creador les ha traído, que son los sacramentos y la verdad del Evangelio. Y esto ya dura hace unos dos mil años. ¿Para qué Cristo vino a este mundo? Bien, para enseñarnos el camino del cielo, claro, pero también destruir los obstáculos que impiden de ir al cielo. ¿Y cuál es el obstáculo principal? Bien, es el pecado. Es la razón por la cual el Hijo de Dios vino a este mundo, destruir el pecado y purificar nuestras almas de toda mancha, de todo obstáculo, de toda cadena que le impide de caminar en el camino del cielo. Ahora, para llegar al cielo hace falta desearlo y merecerlo. ¿Y cómo debemos merecer el cielo? Vamos un poco a meditar sobre este tema, es algo muy hermoso. Primero, es necesario llegar al cielo, ¿por qué? Porque el que no llega al cielo, por desgracia, irá en el infierno. No hay tres posibilidades, hay dos, salvación y condenación. El purgatorio son los que no han podido llegar a tiempo, pero llegarán, de todo modo, un poco retrasados. Hubo tráfico, digamos, pero llegarán, ¿no? Pero los que caen en el infierno es para siempre. ¿Y quiénes caen en el infierno? Todos los que viven en pecado mortal. Todos los que viven en pecado mortal. Y bien, San Pablo es muy claro, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, del siglo IX, dice, bien, no vivan en la ilusión, es decir, en la mentira mental, en la imaginación, ni los adulteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, uno puede ser otra de cualquier vicio y pecado, cualquier adicción y adicción, es una idolatría también, porque uno ama su vicio más que Dios, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los borrachos, bolos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los rapaces, usureros, mentirosos, ladrones, herederán en el de los cielos. Ese es claro. Esto es capítulo 6, primera Corintios, capítulo 6, versículo 9, siguiente. Pero ahí también da una esperanza extraordinaria, dice, estos fueron unos de ustedes, dice a los cristianos de Corinto, y lo dice a los cristianos de todos los tiempos. Estos fueron unos de ustedes, pero habéis sido purificados, santificados, en el nombre del Señor Jesucristo, por su bautismo, por su conversión, por su arrepentimiento. Por eso la Santa Madre Iglesia, para ayudar a los hijos flojos e imprudentes, hizo una ley en nombre de la autoridad de Cristo, que todos sus hijos, sin excepción, hijos con uso de razón, se confiesen sus pecados para recibir el perdón, y reciben el cuerpo o sangre de Cristo, para tener derecho a la vida eterna. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. No puede ser más claro. Al contrario, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dignamente, dignamente, es decir, sin pecado mortal en la conciencia, bien tiene derecho a la vida eterna, y resurrección gloriosa. Entonces, para llegar al cielo, hace falta hacer lo que nuestro Señor dice. No solamente ya, creo en Cristo y ser salvo, tengo derecho al cielo. Crees en Cristo, haces muy bien, así debe ser. El que no crece, será condenado. Lo dice nuestro Señor, en el capítulo 16, 16 de San Marcos, el que no crece, será condenado. Pero creer solo no funciona. La fe, sin las obras, es una fe muerta. Es una fe muerta. La fe, sin las obras, es una fe muerta. De hecho, ¿qué es lo que excluye del cielo? Además de la lista que acabo de citar, en nuestro Señor, en el día del juicio final, hay un solo pecado que reprocha a los condenados, el pecado de omisión, el pecado de no haber hecho obras de misericordia. Venga los benditos de mi Padre, recibe la obediencia eterna, tuve hambre, sed, me dieron de comer y beber, estaba enfermo, preso, me han visitado, frasero, me han dado techo, etc. Váyanse malditos, dicen los demás, al fuego eterno. Ay caray, Señor, ¿qué hemos hecho? Hemos creído, nos hemos hecho batizar, casar por la iglesia, confirmar, tratamos de ser cristianos, ¿qué hemos hecho? Váyanse al fuego eterno. ¿Pero qué les reprocha? El bien reprocha el hecho de no haber hecho obras de caridad. Entonces, la obra de caridad, bajo todas sus formas, es obligatoria en el cristianismo auténtico, católico, apostólico. Las obras de caridad son necesarias. ¿Por qué? Porque donde hay fe verdadera, donde está el Espíritu Santo en el corazón de los fieles, necesariamente el Espíritu Santo impulsa a amar a Dios, y para mostrar este amor y fe en Dios, amar al prójimo por amor a Dios. Entonces, vamos un poco a meditar sobre este tema de que es necesario merecer el cielo. Claro, el 99% Cristo lo hace, pero, como decía este buen padre Lorín, usted pone 1%, Dios pone el 99%, pero si usted no hace el 1%, Dios no pondrá el 99%. Entonces, tenemos que hacer algo. Entonces, por eso vamos a meditar un poquito. En este mundo, hermanos, muchas veces se distribuyen contra toda justicia las recompensas y los honores de la tierra, por amigos, por palanca, por corrupción. Hay quien los obtiene sin merecer esos honores, mientras que otros, a pesar de sus servicios y sus méritos, nada puede obtener porque no tiene palancas. No sucede así en la gloria del cielo, no. Es cierto que no se dará sino a los que lo hayan verdaderamente merecido. Dios recompensa a los que buscan y hacen algo para tener la recompensa. En primer lugar, hay que ganarla, esta salvación eterna. Bien, San Pablo, 2 Timoteo 2, 2, 5, dice, bien, no será coronado, sino el que ha luchado legítimamente, al que ha hecho esfuerzo, el bautizado que dio testimonio del Evangelio y que trató de hacer, a pesar del demonio, del mundo, de la carne, de las tentaciones, trató de hacer lo que nuestro Señor manda. El nuestro Señor es muy radical en ese asunto. Si tu mano, tu ojo, tu pie, es ocasión de escándalo, de pecado, de desviación, corta, laráncalo. Eso significa que cualquier persona, cosa, instrumento, redes sociales, amistades, es ocasión de perdición para ti, se parece de esas personas, no se discute. Tenemos que tener las cosas en serio. Entonces, no será coronado, sino el que legítimamente ha luchado y ha triunfado. Ahora, hay una palabra del Espíritu Santo, meditación de San Pablo, muy consoladora, dice, Dios es fiel, no permitirá que sean tentados arriba de sus fuerzas. Dios es fiel, omnipotente, omnisciente, no dejará que seamos tentados arriba de nuestras fuerzas. Como lo dije muchas veces, si yo puedo cargar con 50 kilos de problemas, dificultades, tentaciones, quizás serán 49.5, pero no serán 51, nunca. Dios es fiel, no permitirá que sean tentados arriba de sus fuerzas. Por lo tanto, si yo hago lo que puedo, lo que debo, y bien tengo confianza que Dios me ayudará a triunfar de la tentación, sea lo que sea. Pero con una condición, que Dios me aleje de la tentación y que pida la ayuda, socorro del cielo. Por eso que, hermanos, por favor, aléjense, aléjense, corten con las ocasiones del pecado. Amigos, redes sociales, contactos, cualquier cosa que sea, incluso parientes, en la medida posible, cortar, 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 cortar. Y cada vez que estamos tentados, si decimos un no categórico a la tentación, haciendo el contrario, los ángeles nos aplaudan y el demonio cae como una mosca por la tierra. Será coronado el que lejimamente ha luchado, dice San Pablo. Dios es infinitamente bueno, pero es también infinitamente justo y la regla que ha establecido respecto a la gloria eterna es merecerla o renunciar a ella por el pecado mortal. Nuestras buenas obras son las que nos darán derecho a ella. Acabo de decirlo. Cristo dirá, vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino de los cielos que os está preparado. ¿Más cuál son estos títulos nuestros? Bien, Él lo dice, porque tuve hambre y sed, me dieron de comer y beber, estaba desnudo, me cubrieron, estaba enfermo, preso, me han visitado. Cuando venga el Señor, entonces dará el pago a cada cual según sus obras. Este está en San Mateo, capítulo 26, 27. Entonces nuestro Señor dará cada uno según sus obras. Esos hermanos, mientras más la gente se hace pagana, más se hace injusta y egoísta. El cristiano tiene corazón de Cristo, por lo tanto debe, en la medida de sus posibilidades, siempre ayudar al prójimo. No solamente dando de comer y beber y vestir, que son cosas muy claras, pero también dando el buen ejemplo, perdonando, ayudando, catequizando, dando un buen consejo, facilitando la obra de salvación. Por ejemplo, usted da un librito, un catecismo, un folleto, algo católico, una persona, que quizás se debuera, nunca recibió nada de esas cosas. Esto puede abrir los ojos. Usted que está harto de esto, ya conoce de memoria, esas personas ni saben que esto existe. Es importante. Entonces, Dios dará a cada uno el pago, conforme a sus obras. Es verdad que nosotros no podemos dar un paso hacia el cielo, sin la gracia, sin la ayuda de Dios. Nosotros no haremos absolutamente nada meritorio sin Dios. Lejos, pues, la orgullosa presunción de pretender prescindir de Dios, y de salvarnos por nosotros mismos. Pero, por otra parte, Dios quiere que cooperemos. Quiere que tengamos fe, confianza en Él, pero colaborar con Él. Si no colaboramos, no podemos salvarnos. Esto es un error protestante terrible. Ya acepté Cristo, y sos salvo, no hay problema. No, no estás salvo. Hasta el último momento de tu vida, puedes perderte. Nada está garantizado. Pero, también dice, el árbol cae por donde está inclinado. Si uno vive cristianamente, todos los días de su vida, trata de luchar, aunque se caiga, se levanta, y sigue, 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 pero con Dios llegará. Entonces, hace falta tener fe en Dios, claro, pero sin presunción. Y tenemos que colaborar con nuestro Señor. Colaborar. Por otra parte, dije, Dios quiere que cooperemos a su gracia, la cual no nos faltará nunca, si la pedimos. Lejos, pues, la cobarde desesperación, el fatal desaliento, que paraliza todo esfuerzo sobrenatural, y deja al pecador consumirse en el mal, con el falso pretexto, de que su salvación, es una cosa imposible, o demasiado difícil. Entonces, tenemos que evitar dos obstáculos. Uno, la presunción, ya acepté que se salva, no hay problema. La otra es el desánimo, desesperación, no puedo, no puedo, no, sí, no puedo, todo lo puedo, en aquel que me fortalece Cristo. Pedir, pedir es y ver es. Por eso que decimos, cuando estamos tentados, cuando estamos desanimados, cuando estamos en problemas, por favor, acudir a la oración, acudir a la oración, resalpa de nuestro despacio, despacio, masticando, podemos decir, cada palabra, poniendo nuestra confianza, en lo que dice, les aconsejo, los que tienen el grande catecismo, de San Pio X, leer, meditar, la explicación del Padre Nuestro, que está, en la parte de la oración. Entonces, ni desesperación, ni presunción. Dios es fiel, no niega su gracia, su ayuda, su luz, su protección, al que la pide. Pero Padre, pedí y no he recibido. Paciencia, hijo, siga pidiendo. Quizás lo que yo pido, no me conviene a mi salvación. Todo lo que pidan en mi nombre, me lo haré, dice el Señor, es verdad. Pero, ¿qué significa el nombre de Cristo? Todo lo que es relativo a la salvación, a la santificación. No otra cosa, otra cosa, quizás no me conviene, me estaría fatal. Entonces, siempre pedir y decir Señor, que tu voluntad te haga. Un día estaba dando folletos en un parqueo, de un súper, y el muchacho guardián, no gracias, no quiero. Y dije, ¿qué eres? Dice, era. ¿Y qué eras? Era evangélico. ¿Y ahora qué eres? Nada, no creen en Dios. ¿Y por qué? Porque eres el tanto que mi padre no muriera, murió. Ya no creen en Dios. Sí, hijito, pero usted no sigue el evangelio. Pero es un falso evangélico. ¿Qué dice el evangelio? Cristo en su agonía, dice, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, el sufrimiento, pena, dolor, cruz. Sin embargo, que tu voluntad te haga, no la mía. Pedimos, pero si conviene a nuestra salvación, Señor, ayuda. Si no conviene, es bien mejor. ¿Por qué? Porque si nos da, como un niño, quiere jugar con un cuchillo, y su mamá no lo deja. Claro que quiera el niño, pero si no lo quiere, por eso no le da el cuchillo, porque va a herirse. Lo mismo, a veces pedimos cosas que no nos convienen. Por eso siempre, Padre mío, esto yo pienso, en mi corta vista, pero eso es que, como ve la eternidad y todo el futuro, que tu voluntad se haga. Entonces, primero debemos, dije, ganar, colaborando con Dios, claro, haciendo lo que dice el evangelio, ganar el cielo. En segundo lugar, nadie obtendrá esta gloria, sino porque lo habrá merecido. Por eso San Pablo la llama corona de justicia. Según Timoteo 4, 8, corona de justicia. Dios no juzga como los hombres. Él no mira ni a las cualidades naturales, ni al linaje, ni al rango, ni la consideración, consideración alguna extraña, sino solamente ve el mérito, el mérito. El esclavo, la servienta, el paralítico, el pobre que vive en la calle, puede ser más santo que el Papa. Así de sentido. Dios no era el corazón. San Juan y Santiago fueron amonestados por el Salvador. ¿Por qué? Porque pidieron los primeros puestos en el cielo. Dijo que no, no saben lo que están pidiendo. Jesús les respondió, ¿cuáles son vuestros méritos? ¿Pueden vivir el cáliz que estoy por beber? ¿Se dice la pasión, la muerte? Sí, podemos, está bien, lo beberán. Pero Dios sabe a quién corresponden los primeros lugares en el cielo. Todo aquel que se haya hallado desprovisto de méritos será también rechazado. Dios va a pesar los méritos y vida de cada uno. Por eso, queridos hermanos, por favor, hagamos todo el bien que podamos. Pero, ay, Padre, yo no tengo dinero para dar a los pobres. Bien, gracias a Dios y buenas noticias a todos, hay 14 maneras de hacer caridad y no solamente unas cuantas. Hay 7 materiales y 7 espirituales. El mendigo de la calle que no tiene nada que dar y bien cuando reza por sus benefactores hace también obra de caridad. El que da un buen consejo a la persona equivocada que vive en vicio, pecado, etc., hace grande obra de caridad. El que trata de catequizar, quiero enseñar un poco la doctrina cristiana, sea de palabras, sea como catequista, sea dar un consejo, sea dar de un folleto, hace grande obra de caridad. El que aguanta la esposa, el esposo, los vecinos, los colegas de trabajo, perdonando, ayudando, en su amargura, sonriendo, el bien hace grande obra de caridad. El viejito que ya no puede nada, sus 93 años, cereza su rosario para todos los pobres pecadores de la tierra y justos para que perseveren, hace grande obra de caridad. Entonces, queridos hermanos, la caridad es muy amplia, son 14 maneras de hacer caridad, siete temporales y siete espirituales. Entonces, cada quien recibirá según sus méritos. También, esta recompensa no se adquiere sino en la medida que se merece. En la tierra lo hemos dicho, cuántos méritos mediocres son antepuestos a méritos brillantes, cuántas personas no están en su lugar, cuántos hay olvidados y despreciados, pero en el cielo esto no ocurrirá así. El pobre, menespreciado, perseguido, matado, martirizado, el bien puede tener primer lugar en el cielo. Y el que tenía los puestos altos hasta desaprobado, hasta el purgatorio, siglos o quizás en infierno. Entonces, tratemos de hacer todo por amor a Dios nuestro Señor. Y finalmente, esta recompensa se obtiene cuando se merece en la tierra por causa de las pasiones humanas, cuántos méritos olvidados, desconocidos, despreciados. ¿Quién en Belén en Nazaret pensaba que los merecimientos de María y de José serían grandes? Nadie. Con Dios no suceden cosas, injusticias semejantes. Cualquier cosa que hagamos, si la hacemos por Dios, la tendrá en cuenta. Cualquier cosa que hagamos. La madre que con mucho amor y paciencia en su abnegación se levanta temprano, prepara el desayuno de la familia, de su esposo, de sus hijos, etc. Y bien, Dios recompensa y ve este esfuerzo que lo hace por amor. El padre que va a pasar dos, tres, cuatro horas casi, a veces de tráfico y diez horas de trabajo, incluyendo el tráfico, y bien Dios lo toma en cuenta que los hermanos, cualquiera que diera de beber un vaso de agua en mi nombre, no perderá su recompensa. Todo lo que hacemos de bien, y bien Dios lo recompensa que sus hermanos. No perdamos ese tiempo que Dios nos ha dado para ganar méritos para el cielo. Todo lo que hacemos, si lo hacemos por amor a Dios, tiene su recompensa. Todo. El oficio, el trabajo, los estudios, el descanso, todo hagámoslo en nombre del Señor Jesucristo. Trabajemos entonces para merecerlo, hagamos tesoros en el cielo, dice nuestro Señor en San Mateo 6, 30. Ahora, más en breve, ¿cómo merecer esto? ¿Cómo merecer el cielo? El tabo representa la gloria. Ah, qué bonito. El calvario, el dolor, la prueba. Quien quiera subir al tabo debe antes subir al calvario. Ese. Estamos en tiempo de prueba, donde hay demonios, hay tentaciones, hay maldades. Entonces, queridos hermanos, bien, nuestro Señor ya nos dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también me perseguirán. Si a mí me han señalado, a ustedes me señalarán. Entonces, cuando hacemos el bien y un mundo casi luciferino, la atmósfera como una ciudad contaminada está llena de contaminación, la atmósfera espiritual está llena de falsedad, de mentiras, de ideas falsas, de sofismas, etcétera. Si nos atrevemos a decir un poquito la verdad natural o cristiana, podemos ser señalados, menospreciados, hasta castigados. No tengamos miedo. No tengamos miedo, seamos prudentes, sí, pero sin miedo, sin cobardía. Hoy la voz cristiana está calladita, quieren bailar con los que llevan los pueblos al infierno, al pecado. Tenemos hasta obispos, por desgracia, y lo digo con mucho dolor y pena e indignación, en Europa, por ejemplo, en Bélgica, en Alemania, no sé qué están haciendo, pero hay obispos hasta hicieron un ritual que va contra la ley natural, contra la ley divina, bendiciendo supuestamente un pobre pecador con otro pobre pecador. Esto es una cobardía tremenda, esto es un antievangelio, esto es satánico. Esos guías ciegos, guías de ciegos, hasta quitan a estos pobres pecadores el escupo del pecado. La iglesia, el evangelio, no rechaza a nadie, por muy grande pecador que sea. Hijo, bienvenido, la puerta está abierta. ¿Pero qué dijo a la monja pecadora? ¿No la mandó al infierno? ¿Qué le dijo? No te condeno, pero vete y no pegue más. No pegue más, tenemos que decir la verdad a la gente que los hermanos, hoy mienten la gente y tenían mitra y bácula en la mano. Esos obispos, si no se convierten, irán al infierno y eternamente sus víctimas van a acusarlos. Es algo serio. Si no tienen pantalones para dar después de Cristo, que renuncien, que dejan a los católicos trabajar, que dejan a los católicos que quieren trabajar, digan la verdad al pueblo, aunque no se ponen en la cabeza, ¿por qué están tan cobardes? Con dulzura, sí, un mundo, yo sé que el 99% de la gente desviada está intoxicada, no son conscientes, están alimentados de falsedades, de mentiras, por eso, cuando hablamos con la gente, como cuando hablamos con un sectario de la secta, son víctimas, se repiten como loros esloganes, tenemos que ser dulces, amables, caritativos, prudentes, poner matices, etcétera, pero no podemos decir que es correcto lo que es falso. Si a mí me han perseguido, a ustedes también me perseguirán, dice el Señor. Y para entrar al reino de los cielos hace falta entrar, hace falta pasar por muchas tribulaciones, lo dice en San Juan 15-20, ¿qué hacemos? Pero cruce más lucha, por la cruz se llega a la luz, entonces, para merecer el cielo, es bien necesario sufrir, hermanos, cargar con la cruz. Si queremos un cristianismo sin cruz, es falso, por eso, ahora quitan la cruz de los altares, más bien de la mesa a la luterana, en muchos lugares ya no hay cruz en la misa, porque ya no quieren ver la cruz, ¿por qué celebra la misa frente a la cruz? Porque la misa es el sacrificio de la cruz, y el cristiano tiene que cargar la cruz, que es el perfecto, cargue tu cruz y sígame, enuncia todo el mundo, entonces hace falta sufrir, aún aquí en la tierra es una regla general que no se llega a la gloria sino por el sufrimiento, no hay de otra, no hay de otra, dice Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, por ventura no era conveniente que el Cristo padeciese y entrase así en su gloria, si padecemos con él, seremos con él glorificados, San Lucas 9, 23, y 24, 26 de San Lucas, si padecemos con él, seremos con él glorificados, que los hermanos, hubo tiempos, ser cristiano era pena de muerte, casi 300 años del imperio romano, decir ser cristiano, decirlo de Cristo era como decir marrero, sí, sí, eso fue, y sin embargo, esos heroicos cristianos sufrieron todo, hasta aceptaron de ser privados de sus bienes, sus derechos, de su patrimonio, hasta de su cabeza para dar testimonio, y nosotros ahí agachamos la cabeza frente a cualquier error, incluso en la iglesia, cualquier sacerdote, cualquier catequista, cualquier predicador, cualquier obispo, cualquier sinodo de obispos que te dicen que esto era antes y tal cosa no es pecado, mienten, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasan con el Señor, el pecado queda pecado, no matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no mentirás, no desearás bienes ajenos, ni mujer ajena, no tendrás otros dioses delante de mí, cualquier dios que sea de adicción, dinero, o cualquier cosa, y el que funda una disca iglesia, hace el mayor de los pecados, es un anatema, hoy cualquier charlatán con la Biblia en la mano funda una disca iglesia, se hace pasar por ministro del Señor, por profeta, y no sé qué, mentirosos que son, cuidado, no se dejen engañar, vienen con la Biblia a tu casa para lavarte el coco, quitarle la fe verdadera, pecados gravísimos, eso no es un juego, Cristo ya fundó la suya hace dos mil años, queridos hermanos, cualquiera que, para ustedes o sus familiares, que les proponga bautizarlo, que vaya al diablo, hay un solo bautismo, dice San Pablo, una sola fe, una sola iglesia, un solo Dios, la persona bautizada es como nacer, una vez nacido, ya no es el seno materno, no se puede volver bautizar, una persona bautizada, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, el imprudente, falso profeta, que hace esto, comete un pecado mortal, como hubiera matado diez mil personas, y el católico tonto, que se presta a este juego diabólico, peca mortalmente, y se hace apóstol a la fe católica, cuidado, cuidado, es algo serio esto, entonces, si queremos llegar al cielo, tenemos que pasar por la cruz, dije, ahora, veamos la locura de la mayoría de los cristianos, de los católicos, no piensan más que en huir de todo lo que es penoso, o incómodo, o cruz, renuncian a la vida eterna de Jesucristo, para gozar de los placeres del mundo, tienen horror a la penitencia, a la mortificación, al sufrimiento, por este mismo hecho, renuncia al cielo, apenas una cosa, rápido, espere, carga con tu cruz, hombre, carga con tu cruz, es claro, para ir al cielo es necesario revestirse del Espíritu de Cristo, noten esto, para llegar al cielo, hace falta revestirse del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, como todos saben, está en abierta oposición con el Espíritu del mundo, hedonista, materialista, y ateo, quien no sufre con Cristo, nunca tendrá parte con Cristo en la gloria del cielo, notemos esto, grabemos la mente, quien no sufre con Cristo, nunca tendrá parte con Cristo en la gloria del cielo, Dios nos envía cruces, penas, pruebas, nos ofrece medios, ocasiones, para merecer el cielo, hay de quienes no sepan aprovecharlos, queridos hermanos, por favor, hagamos siempre lo que podemos, lo que debemos, lo demás a la gracia de Dios, funciona, gracias Señor, no funciona, gracias Señor, porque sería mejor para mí, para ganar el cielo, no basta sufrir, es necesario, además, santificar los sufrimientos, en la cruz hay dos ladrones, si, al inicio los dos se enojan, el otro, uno, se arrepiente, regana a su compañero, cállate, nosotros hemos hecho cosas que merecen la muerte, el Cristo es inocente, Señor Jesús, acuérdese de mí, y Cristo dice, hoy serás conmigo en el cielo, porque se arrepiente y acepta su sufrimiento, el otro quiere salir del problema, cuando hay problemas, hagamos lo que podemos, lo que debemos, y si Dios juzga bien, que nos saque del problema, si no juzga bien, carguemos nuestra cruz, por la cruz, se llega a la luz, entonces, el mal ladrón está maldiciendo sus penas y miserias, y esto no, no sirve, mientras que el buen ladrón aceptó, dice, no, lo merecemos, que los hermanos, por experiencia, puedo decirles, experiencia, conocimiento de las almas, de las personas, es bien, todo pecado tiene su cruz, su consecuencia, su pena, su dolor, todo, cuidado, mientras más alimentamos vicios y pecados, más tendremos problemas, el tipo que tiene cirosis, ¿de dónde vino la cirosis? de no controlarse y de tomar tanto, el tipo adicto a la droga, lo mismo, etcétera, etcétera, hay que sufrir también cristianamente, por amor de Cristo y en unión con Él, si os insultaren, ultrajaren y persiguieren, reprimir todo movimiento de indignación, de venganza, de cólera, procurar hacer bien a vuestros enemigos, esto es lo cristiano, entonces, si no se insultan, ultrajan, menosprecian, recemos por ellos, no alimentemos odio, rencor, sentirlo es normal, rechazarlo es cristiano, si Dios nos envía la enfermedad, la pobreza, digamos como Job, si recibimos los bienes de la mano de Dios, ¿por qué no recibiremos también los males? se ha hecho lo que es del agrado del Señor, bendito sea su santo nombre, eso lo dice Job, capítulo 2, 10, etcétera, trabajos, fatigas, pruebas de toda clase, debemos aceptarlas contó todo con paciencia, resignación, con amor y alegría, cuando trajeron la cruz para crucificar a San Andrés, se fue así corriendo con ella, ven, bendita, símbolo de mi Salvador, ese, veamos a cuántos trabajos, penas, servidumbres, se someten los pobres mundanos, para obtener una vana recompensa, un honor efímero, una estimación y el afecto de las criaturas, que son a lo mejor, cosas que pasan como una flor, ah, si nosotros, cristianos, hijos de Dios, supiéramos soportar nuestras pruebas, sufrimientos, enfermedades, con tanta paciencia y constancia como los mundanos, bien seríamos santos, que pronto seríamos ricos para el cielo, donde nos espera la corona incorruptible, dice San Pablo, imitemos pues a los santos, que se juzgaban tanto más dichosos, cuanto más sufrían, veamos la constancia de los mártires, miraban el cielo, veían a Jesús en la dirección del Padre, ofreciéndoles la corona de la gloria, en conclusión, queridos hermanos, también nosotros, miremos el cielo, Jesús nos tiene, tiende los brazos, nos bendice, nos invita a seguirle, ánimo pues, y perseverancia, para soportar generosamente las penas de esta vida, éstas no duran más que un instante, mientras que la gloria es eterna, es lo que deseo para mí mismo y para cada uno de ustedes, amén, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!